Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Comenzó en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial que congrega a líderes políticos y también económicos para hablar de las complejidades de un nuevo mundo. Allá participó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que de acuerdo con la presidencia de nuestro país, por la relevancia del proceso de transformación por el que atraviesa México, el Foro Económico Mundial en Davos abrió un espacio exclusivo en el cual el mandatario realizó una presentación sobre el plan de gobierno para los próximos cinco años, sus reformas estructurales aprobadas en el seno del Pacto por México y se trata de la cuarta participación de Enrique Peña Nieto en este foro multinacional. Escuche usted. Es un país o el nuestro comprometido con el Estado de Derecho, con crear condiciones para la seguridad y certidumbre jurídica de quienes viven en nuestro país y de quienes ven en México un destino ideal y óptimo para hacer prosperar sus inversiones. En este ambiente plural se ha dado un paso importante para acreditar que en democracia puede haber civilidad y madurez política y eso es lo que ha ocurrido en México. Las fuerzas políticas, las más relevantes de nuestro país, no obstante las naturales diferencias que pueden tener entre sí y el gobierno de la República, logramos establecer un consenso sobre lo que era necesario cambiar y transformar, respetando las ópticas de cada quien, pero buscando los espacios de encuentro con unos y con otros para favorecer realmente a los cambios estructurales. A eso dio lugar precisamente lo que en México se ha denominado el Pacto por México, que es la voluntad manifiesta de las fuerzas políticas y del gobierno de la República para emprender el cambio y la transformación de nuestro país. México es un país que se está moviendo, que se está transformando en democracia, que somos un país democrático y cada vez más democrático, y que la democracia ha dado el espacio en un clima de madurez política para mover y transformar a México. Y estamos prestos y preparados para realmente acometer los retos que impone el siglo XXI, estar a la altura de los mismos retos y sobre todo lograr que México descolle, que México pueda tener desarrollo económico para la generación de empleos y desarrollo social, para que realmente las oportunidades se extiendan a lo largo y ancho del territorio nacional y haya mejores condiciones para todos los mexicanos. Un día después de haber pronunciado estas palabras, el viernes hubo anuncios de nuevas inversiones en nuestro país. Firmas como Cisco, Nestlé y PepsiCo adelantaron nuevos proyectos productivos en suelo mexicano. El fin de semana comenzó con anuncios que llevan a un escenario de claroscuros. En Londres, el principal productor mundial de alimentos, Nestlé, anunció inversiones para Jalisco y Guanajuato por mil millones de dólares. Al mismo tiempo, en la Ciudad de México, Grupo PepsiCo destinará para los próximos cinco años cinco mil millones de dólares que generarán cuatro mil nuevos empleos. Por otro lado, 2014 inició con presiones inflacionarias que pudieran extenderse hasta el primer trimestre del año. El reporte de inflación publicado el pasado jueves por Inegi sorprendió al mercado del lado negativo, mostrando un aumento del 0.68% en el índice general de la primera quincena de enero. Con este dato, la inflación anual aumentó a 4.63% después de haber alcanzado 3.97% a finales de 2013. En todo este contexto, el secretario de Hacienda en México, Luis Videgaray, anticipó que será en febrero cuando se conozcan los detalles del pacto fiscal, un instrumento que busca la estabilidad tributaria. Para Efecto Financiero, Germán Campos. Otro claro síntoma de las condiciones económicas en un país es la paridad cambiaria. Autor de un libro fundamental para entender la dinámica en el intercambio de las divisas, titulado El poder de los mercados, Roberto Ruarte nos habla justamente del futuro en estos terrenos. En toda Latinoamérica hemos tenido en mercados emergentes una tendencia en el año pasado de devaluación de las monedas. Se devaluó el real, se devaluó el peso chileno, el peso colombiano, el sol y también se devaluó el peso mexicano. Y estamos viendo que la gente está muy inquieta acerca de la tendencia del dólar-peso porque está en el 13.20, 13.30, no ha podido bajar. Yo creo que la perspectiva para el 2014 va a ser de que el tipo de cambio, el dólar se va a depreciar, el peso se va a apreciar. Me da la sensación que vamos a volver a ver 12 pesos en algún momento del año 2014. Y la respuesta viene un poco, no tan técnica, sino desde el punto de vista también fundamental. Alguna vez estuve en alguna comedia, alguna reunión con la gente del Bancico y me decían que la gente no entiende que el mercado es flujo. Con la reforma energética que se está dando, seguramente cuando lleguen inversiones la gente va a tener que traer dólares para poder hacer las inversiones de infraestructura en petróleo y por lo tanto eso va a ser mucha oferta de dólar. Por lo tanto yo creo que eso va a terminar que haga ceder al dólar a la zona de 12 pesos. Yo no descarto que vayamos a 13.70, 13.80, pero yo creo que si va allí el mercado 14 máximo es una gran oportunidad de venta de dólares porque yo creo que vamos a tender a ir a 12 pesos en el 2014 o al 2015 en ese sentido. Vamos a la pausa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación, las redes arroba efecto guión bajo financiero y lo de este servidor arroba ferma al donado número 15. No se vaya.